¿Están preparados? ¡Qué divertido! Vamos a ver qué receta de Disney vamos a hacer Ah, por cierto, puse acá todas las recetas Así que vamos a dejar que el destino Elija. Ustedes ya saben, porque obviamente Está en la foto de portada, pero toca ¿Qué es esto? Wrecking Ralph ¿Qué carajo es esto? Chicos, ¿qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? A ver, la número 37, es una de las últimas ¿Qué voy a estar cocinando? Tengo acá el libro Acá está el pescado de Pinocho, que yo sé que Todo el mundo quiere que lo haga. Vamos a ver si este año Terminamos con las 40 recetas Acabo de encontrar la página Chicos, ¿qué es esta película? ¿Alguien sabe ¿Qué es esta película? Nunca la vi No tengo ni idea, pero hay que hacer estas galletitas ¿Saben qué? Voy a sacar otra Vamos a hacer dos recetas el día de hoy Yo voy a hacer lo que se me cante El oro. ¡Vamos a hacer la afortunada! Ratatouille Chicos, esto se va a descontrolar Vamos a estar haciendo La sopa de Remy de Ratatouille Y después, las galletitas De esta película que desconozco Ah, ahora sí me parece divertido Así que arrancamos ya con esa intro Que comience la aventura Vamos a ver si conseguimos todo para hacer esta sopa y estas galletitas Tenemos el ingrediente principal Chicos, hay papas Sí Vamos, tienen puerro también Hoy es un gran día, yo les digo Puedo mostrar algo raro, ya que estamos en el súper Este video ya es cualquiera Pero... Lo vi el otro día Venden hamburguesa en lata Esto no es comida de perro Estas son cuatro hamburguesas que vienen En una lata Y chicos, siempre quise comprar Caldo de pollo Que viene como en lata Y no sé para qué usarlo Pero hoy necesito uno Un momento extraño del video Está a la mitad de precio Bueno, ya volví del súper Chicos, conseguí todo Conseguí todos los ingredientes O sea, este video ya promete Voy a estar siguiendo Obviamente las instrucciones del libro Y voy a arrancar por la sopa de Remy Por cierto, siempre quise Probo, soy muy fan de la sopa Siempre quise probar esta sopa Y acabo de buscar la escena De la película de Disney y Ratatouille Chicos, usan los mismos ingredientes O sea, esta receta tiene exactamente Los mismos ingredientes Que muestra ahí Al ratoncito Tirar en la sopa Y... Ay, es que todo lo mismo Así que estoy entusiasmada Bueno, lo primero que dice la receta Es que hay que preparar los ingredientes Tenemos que pelar y cortar la cebolla Lo más chica posible Esto lo vamos a licuar Así que más o menos, chicos Tampoco para tanto Lavar el puerro Y también cortarlo Lo más chico posible Que bueno, yo lo estoy cortando acá En... En circulitos O se puede decir Pelar las papas Y cortarlas en cuadraditos Amo que no dice que hay que lavar las papas Solo pelarlas Pero spoiler Obviamente yo lavé las papas Por las dudas Y la corté también en cuadraditos Súper, pero súper chiquitos Por lo menos para mis estándares Y por último hay que lavar y cortar el apio Saqué mi olla Gigante En serio son muchos ingredientes Me va a salir mucho Pero mucha sopa Tal vez tendría que haber hecho la mitad Pero bueno, ya está Y a esto hay que obviamente calentarla Y agregarle aceite Voy a tirar ahí una buena cantidad Porque en serio es un montón Yo nunca sé cuándo está esto ¿Está? Claramente no está Hay que esperar un ratito más Ahora creo que sí Voy a tirar la cebolla Y esto hay que cocinarla por 5 minutos Ya pasaron 2 minutos, ¿ok? No 5 minutos que me confundí Y ahora sí hay que agregar el puerro Así que lo voy a tirar ahí Y hay que agregar también el apio Esto sí hay que cocinarlo por 5 minutos Creo que ya estamos en el punto Que podemos agregar las papas Las voy a tirar Ahí Esto es un montón de sopa Ok, suficiente Suficiente Voy a tirar un poquito más de aceite Porque siento que le falta un poco más de aceite Vamos a mezclarlo Y hay que cocinarlo Por un ratito más Antes de tirarle el caldo Se tiene que dorar la papa Y después lo último que voy a hacer Es tirar un poco de sal Ahora sí me voy a pasar a tirarle El caldito este que compré Qué raro que sea una lata Creo que nunca la vi en formato de lata Pero bueno, ahí va Me encanta Chicos, esto tiene una pintaza Le agregué un poquito de agua Porque creo que me quedé corta de caldo Y lo que voy a hacer ahora Es taparlo Y dejarlo cocinar por 25 minutos Esto tiene que hervir Pongan que me quiero fijar Si realmente hay que taparla Sí, 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 sí Hay que taparla 25 minutos Tres días después Esto ya está Un éxito La papa ya se cocinó Ya pasaron los 25 minutos Tipo, increíble Y ahora Viene un ingrediente ¿Se acuerdan que yo antes le dije Que había encontrado todos los ingredientes? Bueno Les mentí Pero sin querer les mentí Porque esto ahora Lleva algo que se llama No sé Es como un queso raro No lo conseguí Así que yo le voy a estar tirando Esto que es creme fraché De Kevin Heist En vez de tirarle crema normal Le voy a tirar esto Así que se lo voy a agregar ahí Y técnicamente el queso este Que le tiraba Llevaba ajo Y llevaba como unas especias Entonces Lo que voy a hacer Es tirarle ajo Voy a Ahí tipo Tuki, tuki, tuki Ajo en polvo Y un poco de perejil Ahí Tuki, tuki, tuki Y esto ahora lo vamos a mezclar Vamos a como Integrar bien la crema Uy Esto va a estar Chicos Esto va a estar Y hay que licuarlo Si ustedes tienen una mini pimer Acá le entran con la mini pimer Yo lo voy a licuar en la licuadora Porque claramente no tengo Ay, se me hace buen la boca Enelope Le da a Ralph una galletita Es como una medalla Se quiebra Pero si esto es muy hermoso No es la da vuelta Y le dice You are my hero Vos sos mi héroe Me acabo de encariñar Con la galletita En la película El you are my hero Se ve re bien En este libro Está escrito re dudoso Se ve ahí Se ven como re pobretonas Estas galletitas Están bastante tristes Chicos Espero que me queden más lindas Por primera vez Quiero que algo Me quede más lindo que el libro En un bowl Voy a tirar la manteca Que tiene que estar pomada Así que hace como 4 horas Que la saqué de la heladera Porque les juro Que no estaba queriendo Y le vamos a tirar La azúcar negra Y esto hay que como Mezclarlo con una espátula No sé cómo Pero bueno En serio Hay que mezclarlo Con la espátula nada más Siguiente paso Hay que romper un huevito Vamos a tirarlo ahí Y también ahora Hay que agregarlo Pero ahora sí Con un batidor Esto va a estar complicado De incorporar Pero bueno Dice que hay que batirlo Duro y parejo O sea Hay que ponerle ganas Prestase fuerza Esto ahora dice Que hay que tirar la harina Que es un montón de harina Tirar el azúcar impalpable O sea Chicos Literal dice esto Que yo no lo estoy Es que esto me parece un montón Lo voy a ir agregando Bueno no Voy a seguir las instrucciones El azúcar impalpable Y las especias Que lleva Canela Jengibre Pumpkin spice Yo les voy a dejar las cantidades En la cajita de información Y esto hay que integrarlo Voy a usar una espátula ¿Qué acabo de hacer? Ah Lleva polvo para hornear también Pero pasa que estaba mezclado Con la harina Mmm Dios Esto hay que mezclarlo Lo mejor Uy 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 No no Qué quilombo Realmente No sé qué acabo de hacer Bueno yo voy a arrancar A meter mano acá Porque si no No va a funcionar Para mí voy a tener que Agregar un poquito de agua Porque en serio lo veo Bueno no Puede ser que No lo sé Ay chicos no lo sé Bueno voy a seguir haciendo esto A ver si logro formar Ah bueno no Vanquen Puede ser que se forme una masa Dos mil años más tarde Logré que me quede algo así Le terminé tirando agua O sea le agregué agua Chicos No saben lo seco Que me había quedado todo Estoy teniendo problemas con este libro No es la primera vez que me pasa Que sigo la receta Y que hay algo que está mal Pero también puede ser Que mis huevos eran como más chiquitos O que mi harina absorba más Pero bueno Agreguenle un poquito de agua Y les va a quedar una masa Esto lo voy a envolver Me lo voy a llevar a la heladera Por 15 minutos Bueno ya pasaron 15 minutos chicos Esto ya se endureció Esta es la mitad de la masa Porque la otra mitad está acá O sea realmente salió un montón Lo que hay que hacer ahora Es estirarla Así que La receta dice Que agarrar un poco de harina Tirarla ahí Tuki tuqui En la mesada Vamos a poner la masa ahí Voy a pasar a estirarla Con el palo a amasar Y con suerte no se pega Ay no 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 Esta masa es rara Como muy frágil No le falta heladera Porque en realidad Yo dije 15 minutos Pero ya estuvo más de 15 minutos En la heladera Voy a dar la vuelta Uh Tiene un montón de harina Ay no Se me fue la mano Pero bueno La idea es que queden bastante gruesitas No tienen que quedar finitas Entonces Ahora hay que cortar Un corazón Obviamente yo no tengo cortante de corazón Porque siempre me falta algo Conseguí todo Voy a ver si Cortando ahí Marcando con un circulito Puedo No sé qué estoy haciendo Hacer como ahí Ahí Lo mismo de este lado Eh Puede ser que esto quede bien Ahí está Y ahora voy a hacer como ahí Tuki tuqui tuqui Y lo mismo del otro lado Ahí Ah Chicos quedó Me quedó un corazón Es enorme Pero me quedó un corazón Ay es lo único que importa Ay sí Me quedó un corazón Bueno voy a hacer varias así Obviamente me van a quedar todas distintas Pero bueno Voy a tratar de que queden lo más similar posible Bueno Chicos me quedaron un amor Eh La verdad que me quedaron todas bastante parecidas Y esto lo voy a cocinar Por 10 a 12 minutos A un horno precalentado A 180 grados Así me quedaron las galletitas O sea esta es la parte de atrás Esta es la delante Bastante dudoso todo No les voy a mentir Pero bueno Voy a estar decorando esta parte de acá Y técnicamente Lo que hay que hacer Es tirarle como la cosita esta azul Que yo lo que hice fue Obviamente seguí las instrucciones del libro Que mezcla Bueno en realidad No seguí las instrucciones del libro Les estoy mintiendo nuevamente En el libro mezcla clara de huevo Con azúcar impalpable Yo mezclé azúcar impalpable con limón Porque me da un poco de desconfianza Usar la clara de huevo Así que lo que voy a hacer Es tirar esto acá Dice que hay que cubrir la galletita con esto Chicos yo no tengo ni idea Yo soy encima malísima Para decorar galletitas Ya lo he intentado Y no me ha funcionado Pero bueno La idea es Distribuir esto ahí Uy dios Yo espero que sea No Ok Voy a tratar de llegar bien al borde Creo que estamos bien Como que ahí quedó bien o no Ponele Está bien Está pasable Esto tiene que secar Bueno El momento donde la cago Tengo que escribir Tú eres mi hero O sea Voy a poner ahí Uy 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 Ah Ok No Ay Esto es mucho más complicado De lo que me esperaba Bueno esto es lo mejor que pude hacer No me entró la parte de hero Así que nada Le puse un corazoncito Y dice You are my Y corazoncito Vos sos mi No sé Completar con el corazoncito Lo que quieras Tu amigo Tu amante Tu novio Tú lo que quieras Este fue el primero que hice Que como ven Bueno nada Ay que lindo Quedó re abajo el corazón Chicos no me entró el hero No me entró No me entró Pero bueno Siento que está bastante bien El mejor momento del video Vamos a probar La sopa de Remy Y las galletitas de Ralph Estoy emocionada Yo realmente estoy emocionada Voy a arrancar por la sopa Chicos esto tiene una facha Pero una facha Creo que no la licuemos bien Qué rica No qué rica Está acida Por la creme fraiche A que le tiramos Que es como el queso Porque el queso también Le iba a dar acidez Y ay no 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 Se siente mucho el puerro Se siente mucho la papa La cebolla no sé si tanto Está bien condimentada Se siente el ajo No puedo creer No puedo creer que yo hice esto Chicos no lo puedo creer O sea una de las sopas Más ricas de papa Que hice en mi vida Le tienen que sí o sí Poner o queso crema O el creme fraiche ese Que le puse yo O bueno el queso que usan Para esta receta El original El born Se los voy a dejar acá chicos Tiene un nombre muy raro Porque le da acidez Y creo que eso es lo que hace Que esta sopa quede tan rica No 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 Es muy rica Si van a hacer algo Este video Hagan esa sopa Voy a dejar todas las cantidades En serio en la cajita de descripción Chicos no tienen que comprar el libro Yo les dejo todo Hagan esa sopa Ok Y ahora vamos a probar la galletita Con suerte está rica Está Yo no soy muy fan De estas galletitas Y de hecho solo glacié estas dos Porque el resto Son galletitas normales Porque no sé si soy muy fan Del glaciado Son suavecitas Siento mucho el azúcar del glaciado Tienen mucho gusto a Es canela A canela A jengibre Tienen mucho gusto a jengibre Mmm Son buenas Estoy re contenta Claramente Disney Sabe hacer recetas ricas Así es por adentro de las galletitas Como Súper suavecita Mmm No está muy buena Quiero probar las galletitas sola Tengo acá un corazoncito Porque quiero probar la masa en realidad Pero está buenísima Es muy suavecita Es muy suavecita Está riquísima Tiene mucho gusto a canela En serio y mucho gusto a jengibre Si te gustan esas dos cosas Te va a encantar estas galletitas Así que bueno Nada Yo voy a seguir Comiendo Me salió un montón de masa Que voy a congelar Así que nada Voy a estar comiendo esto El resto del mes Espero que les haya gustado el video No olviden de suscribirse al canal De dejarle like Si les gusta esto Chicos en serio Suscríbanse Porque quedan no sé Como Mínimo 30 recetas Con suerte En serio Terminamos Todas las recetas En el 2024 Desenme suerte Les mando un beso enorme Estas son muy dulces Estoy como teniendo un pico de azúcar Estas son muy dulces Les mando un beso enorme Y los espero en el próximo video Chau 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 ¡Gracias!